Elefante atacando a un cocodrilo. Si bien en nuestro concepto tenemos a los elefantes como animales pacíficos y tranquilos, pues este video nos muestra todo lo contrario. Pues este video fue grabado en Zambia durante un safari. Las personas en este recorrido narraron que era un grupo de elefantes hembras que intentaban cruzar el pequeño río y consigo iban unas crías y el cocodrilo intentó atacar a una cría. Por eso esta madre, para defender a las crías, pues decidió aplastar al cocodrilo. Sin embargo, los elefantes machos sí pueden tornarse impredecibles y agresivos debido al musht. Este es un fenómeno que se produce cuando los elefantes machos entran en un periodo de reproducción de celo y por la explosión de hormonas, pues se vuelven agresivos.